Hola amigos como están todos espero que estén muy bien ya sé que este tipo de vídeos no son lo común del canal pero decidí traer nuevo contenido al canal debido a problemas que hemos estado teniendo este y necesitamos traer otro tipo de contenido al canal para que para que se solucionen estos problemas así que pues espero que disfruten este vídeo el día de hoy les traigo 10 datos inútiles que tal vez no sabían o si número 1 en francia existen ciudades donde es ilegal morir ya sea porque se consideren lugares santos y no se permite morir ahí o por querer agrandar cementerios un dato muy interesante no creen número 2 para tomar una foto con la primera cámara debías permanecer quieto por 8 horas se imaginan tomar una foto por 8 horas horrible número 3 las moscas son sordas yo creo que este es el dato más inútil de todo el vídeo bueno número 4 los tiburones se tranquilizan cuando escuchan acdc la verdad esto me parece una tontería no sé si es verdad o no pero pero pues ustedes dirán si es verdad o no investiguen número 5 sólo el 1% de los humanos son pelirrojos así que ellos sí son únicos y detergentes como se podría decir a mi parecer son unos pinches raros en mi escuela va uno y está bien raro el rey número 6 hay alrededor de 120 cadáveres en el monte Everest esto es obvio debido a la cantidad de accidentes de alpinistas y la imposibilidad de recuperar sus cuerpos vaya esto pues no lo dicen en todas partes pero por si no lo sabían ahí está también bueno número 7 la estatua de la libertad usa sandalias talla 876 no está todavía en patona número 8 en 1859 24 conejos fueron liberados en australia seis años después eran dos millones algo así como cuando un güey vio un águila en un opal tragándose una víbora y además estaba todo eso en un lago y dijo aquí una ciudad se va a ver bien mamalona si entendieron la referencia le dan like número 9 los conejos pueden ver detrás de ellos sin darse la vuelta no mami que perro miedo y número 10 el mejor canal de youtube conocido como humor a tope sube chingos de vídeos de humor mexicano cuando más de la mitad de vídeos ni son mexicanos al chile que despreciable canal no se suscriban ahí y no le dejen like buenos vídeos este y bueno eso sería todo por el día de hoy este muchas gracias por ver el vídeo los dejo con los saludos de la gente que comentó en el vídeo anterior y espero verlos en próximos vídeos bye bye i i